Bueno, pues en esta nueva etapa del Rincón de Ángel, da comienzo con la exposición que Elisa Fernández Castaño tiene montada en la calle de Perín número 7, con motivo de las celebraciones de las fiestas patronales de Abraham 1998. Pueden apreciar en toda su amplitud las pinturas que tiene expuestas al público, a un público que de momento deja mucho que desear en cuanto a su presencia, porque ahora ella nos contará qué opina de esta exposición que ha abierto recientemente. Motivos florales, paisajes y retratos. Ahora ella irá degranando la técnica que ha empleado en cada una de sus obras. A destacar, la fotografía de Don Juan, que ella misma dirá cómo, qué dificultad encontró para su realización. Aún Don Juan se ha evitado en la plenitud de su carrera vocacional. Y a su izquierda, expositor Don David Templado. Bueno, y aquí tenemos a la autora de todas las obras que hemos tenido la oportunidad de contemplar. Elisa, decíamos antes de que la gente brilla por su ausencia. ¿Qué es lo que pasa que no viene la gente a ver tu exposición tanta como tú quisieras? Pues yo creo que es falta de propaganda. Me he encontrado sola y no he tenido la propaganda que yo pensaba hacer. Pero he podido coger hasta que no ha llegado mi fuerza. No he podido más porque yo solo he preguntado esto, he estado preguntando de noche y de día, sin comer, sin dormir, hasta gustar esto. Y las personas que han tenido la oportunidad como yo de verlo, ¿qué impresión se han llevado? Yo, pues no he comentado con la gente porque no he tenido tiempo. Pero esto me ha seguido de una... Se han sorprendido al ver esto, no esperaban esto. Esperaban ver con una exposición de lo más corriente que se puede ver. Entonces, esto para mí es muy grande y tengo mucha cantidad de cuadros y mucho trabajo hecho. Y no esperaba ni yo esto. Eso es la impresión que yo he podido captar. ¿Y tú, Elisa, te esperabas también de que tu vida iba a terminar como pintora? Bueno, pues no, pero por otra parte sí, porque yo he empezado dos veces y resulta que me cayó mi padre enfermo, después me cayó mi madre, porque fui a Hacienda, empecé a estudiar música y cultura general. En cuanto que me vi un poco liberada y con pocos recursos, pero ya conté una hieta y podía yo ir a hieta por lo menos a pulirme un poco, porque estaba como mucha gente, sabemos aquí en el pueblo, por desgracia, que no estamos pulidas. ¿Y cuándo no te nació el gusanillo de la pintura? Pues en una clase que estaba hablando de música en hieta, en Cauchico, que su padre era un guardo, estaba con Don Evaristo casado, y resulta que aquel era pintor y estaba pintando. Yo no estaba atenta a la música, y me dice, el chico, él esta tarde está mal, esta tarde no está con la música. Y claro, yo estaba con la pintura, porque me gustaba mucho. Y de ahí se me salió la idea de, porque yo ya desde chica estaba pintando, como mi madre me reñía, yo me iba a un patio que tenía, no me dejaba salir, y me iba y pintaba las hojitas del jardín, la higuera, el parraje que teníamos allí, y me gustaba a mí pintar. Y de allí, de cierta, me salió la idea ya fuerte para poder pintar, porque sentí el placer de la admiración, de la belleza, de la pintura. Y entonces yo me sentí, la sensibilidad de ese siente, que profundamente me sale del corazón, y empecé a pintar. Empecé a pintar todo lo que veía por allí, lo que sentía, a mi manera. ¿De qué cuadros me siente más orgullosa él? Pues, orgullosa como orgullosa, diría que ahora mismo, más que orgullosa, y orgullosa también, es el cuadro de Don Juan. Pero el sentirme yo así, muy orgullosa, y sentir un placer muy grande, y mucha ilusión, fue los dos cuadros. Unos cuadros que pinté para un mamino mío, y los dos cuadros que pinté para las criaturas esas del tercer mundo, que me hizo mucha ilusión. Porque en 15 días, pintieron las papeletas, y sacaron un cuarto de millón, 250.000 pesetas. Un gesto que te engrandece mucho, Elisa. Sí. Pues, de lo que hay expuesto actualmente aquí, en esta exposición, 1998, ¿con cuál te quedaría tú? Ah, yo me quedaría, pues, sí, sí, me quedaría con, yo creo que lo quedaría con todo. Pues, vamos a ver una de ese conjunto, una obra de ese conjunto. Y aquí tenemos un, lo que tú llamas, un cocinero. Un cocinero, un cocinero precioso. Y también tengo, tengo también, si es que me, ya te digo, los cuadros son mis hijos. Y me, y... ¿Y este cuadro, esta obra, cuándo la, cuándo la realizaste? ¿Uno de tus primeros trabajos? Pues sí, en serio, sí. Eh, ya por el año 92, por ahí, o 93. Ahí, ahí estamos viendo una maja desnuda, ¿verdad? Sí, 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 es que no tengo, no tengo para elegir, porque la virgen esta que hay aquí también, esta virgen, la pinté cuando estaba en Cieza, que estaba con mucha ilusión, me la pidieron los ciezanos en exposición porque me la pidieron, la entizo a mí, estuvo allí 20 días, pasó por Cieza, quería comprármela, y yo entonces, pues no quería deshacerme de la virgen porque... Hablas de soledad, Elisa. Quizás en esto encuentras una, una fortaleza para seguir luchando. ¿Qué es lo que consigues con la pintura? Con la pintura, pues, consigo, como tú dices, sí, siento el placer que se siente como pintora y el tiempo se me pasa más suave. Porque, a pesar de eso, a pesar de que me encuentro sola, nunca estoy aburrida, porque tengo, estoy segura que tengo a Dios al lado de mí. Y cuando me encuentro muy mal, me voy a Cieza, y el Cristo aquel me da, vengo para acá luego, de Cieza vengo para acá luego. Porque el Cristo aquel me da, no, yo tengo mucho afecto, y vengo para acá, para acá, te digo, vengo luego. Bueno, este cuadro, resulta que es el cuadro que el muerto de Julio que había antes de hacer Gerardo o Miralé, la almacén. Este era un muerto que yo bajaba, bajaba todos los días, que tenía que trabajar aquí, un trabajo que tenía que hacer, y por aquí pasaba la fecha, y yo, pues, de imaginación, pinté este cuadro. Aquí la doble, como veis, y aquí una casa que había enfrente, de ya del margadero. Esto lo he pintado y lo pinté de imaginación. Me salió muy bonito también, y le gusta mucho a la gente. También podemos admirar un rincón en el que las callolas han sido bellamente decoradas por ti. ¿Cómo eliges las pinturas tan adecuadamente? Pues, resulta que tengo en Murcia, tengo una profesora muy buena, donde me he citado en una clase, y yo pongo lo que veo de ella, además, el colorizo y eso lo hago a mi gusto, porque que me deja libre para que yo haga lo que quiera. Entonces, he quitado estos espejos, también tengo, estoy yendo a tres, estoy dando tres clases, especializándome en el retrato, una profesora que tengo de estaño y madera, como tú ves, donde me tiro todos los lunes y sábado, tres clases diarias. Termino en vueltas, pero yo vengo a mi casa con tres clases que he mirado y pagado. Tres clases y pagado. Aquí continúa la exposición con muchas más obras. Esto que es un arte abstracto que tú también sabes desarrollar. Como ves, pues, tengo idea, no tengo torero, tengo que empezar a pintar unos, tengo ocho cargos ahora mismo de retrato, tengo que empezar con retrato y pintar torero y algunos cuadros, otra clase, que no tengo toro ni torero ni nada de eso.